El Gobierno Nacional firmó un contrato con la empresa francesa Thales Air Systems para la compra de 13 datares por un costo de 191 millones de euros. Demi Fezera, ministro de Defensa, destacó que Bolivia con el convenio se convertirá junto a Brasil en referencia de sistemas de vigilancia integrado entre civiles y militares. Explicó que se incluye equipamiento, capacitación e implementación en 31 meses. La sede del monitoreo tendrá lugar en Cochabamba y se admite que se tardaron al menos dos años para concretar la iniciativa. Decirles que el proceso ha sido largo, esto empieza en realidad en el 2014, ha sido muy lento, es cierto, en noviembre se firmó un preacuerdo, un contrato en realidad, y se ha sido exigente, hemos tardado bastante, no queremos conocer errores, se ha seguido la línea de hacer impulsos y cumplimiento de la norma, se han consultado a nueve empresas internacionales y por criterio técnico, bien fundamentado, se vio, ya se ha visto en realidad en el 2014, que la única alternativa empresarial que no solamente nos proveía los equipos, sino que nos hacía el estudio y la instalación era la empresa Thales. Por su parte, el presidente destacó que los Hadares serán para el control de contrabando y narcotráfico, pero también para cuidar nuestros parques nacionales. Gracias al acompañamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía damos pasos inéditos en nuestra soberanía, dijo. Lo que faltaba es soberanía del espacio aéreo, que es otro componente de la soberanía nacional, yo diría con la firma de este contrato con las empresas Thales de Francia, bajo el acompañamiento de nuestro embajador de Francia en Bolivia, pues, se ha orientado a sentar soberanía en el espacio aéreo. Días, momentos históricos en Colombia, y ahí van a dar la oportunidad para mencionar que ahora, gracias a la soberanía económica y soberanía sobre nuestros recursos naturales, económicamente vamos bien.